Y te lo contamos antes, decían que era campaña del miedo. Ahora, no solo sabemos las cosas porque las anunciaron, y ganaron así, y lo felicito a Mauricio Macri por haber ganado y el pueblo lo votó, pero no puedo dejar de decirte las cosas. Y cuando veo los equipos, cuando veo los nombramientos de jueves y viernes, que se sumaron a los anteriores, bueno, macho, si vos haces un equipo de gerentes, es para gobernar para el sector privado, para las grandes corporaciones, sino por qué pondrías de secretario de trabajo a un tipo que es el jefe de recursos humanos de una gran empresa, que lo que hace es hacer test a la gente que entra a la empresa y después ver qué día se va a tomar las vacaciones o cuánto le paga de aguinaldo. ¿Cómo va a ser ese tipo con las paritarias? Primero vamos a tener que explicarle lo que es una paritaria. Si vos ponés a ese tipo de secretario de trabajo, y estamos acostumbrados a una secretaria de trabajo que anda por todo el país recorriendo, evitando que echen gente, ¿cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo no te lo voy a avisar a los dos días que asumió? Vamos a ver, otra vez y ahora, con los últimos nombramientos, el mejor equipo, como lo anunció Macri. A ver cómo lo anunció Macri. Yo me comprometía que tenía que armar el mejor equipo en los últimos 50 años y creo que claramente lo que les hemos presentado hoy representa eso. Un equipo de gente valiosa, de argentinos comprometidos, de argentinos con trayectoria, de argentinos con buenas intenciones. Un equipo de buena gente. Bueno, Macri dijo que iba a armar el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? Estos ya lo saben, pero vamos a empezar para ver los currículum y para pensar un poquito si estos tipos van a defender el interés de los laburantes. Mirá, por ejemplo, el currículum del ministro de Economía, de Alfonso Prat-Gay. Financiero, Tyton Capital, JP Morgan, Nueva York, Londres, Buenos Aires. De ahí viene nuestro ministro de Economía. De ahí viene nuestro ministro de Economía. No viene de las fábricas, no viene de la uva, no viene de una consultora que labura para las empresas. El tipo vendía monedas en la banca Morgan. La banca Morgan es la de... ¿Ok? Ese es el ministro de Economía. Nada personal. Dicen que es un muy buen muchacho. Ha venido al programa varias veces. Defiende otros intereses. Defiende otros intereses. Mirá, Pablo Belliuto. Mirá. Ministro de Cultura. Todas empresas. Espasacalpe, gerente de Editorial Planeta, unidad de negocios de TIC. A ver. Son gerentes. Son gerentes. Un gerente a cargo de Cultura. No Teresa Parodi. Un gerente. ¿Cuál va a ser nuestra cultura? Hay unos tweets de él dando vuelta, ¿no? A ver. ¿Quién es Pablo Belliuto? Nosotros de Europa lo único que recibimos son reclamos, dice FECAQ. A Videla le pasaba lo mismo. Comparó a Cristina con Videla. Pablo Belliuto, el secretario de Cultura. Ese es el secretario de Cultura, que no habla mal de Cristina. Habla bien de Videla cuando lo compara con Cristina. Ojo. Y si echamos a todos los docentes y empezamos de nuevo, el secretario de Cultura tuiteó, y si echamos a todos los docentes y empezamos de nuevo, ok, no a todos, solo a los que creen que hacer paros sirve para algo. Pablo Belliuto, secretario de Cultura de Macri. Néstor no se murió. Vive en el paraíso fiscal. Sí, Cabandié, es muy probable que sus padres biológicos hayan cometido actos delectivos, aunque la represión criminal los haya dejado impunes. Este es el secretario de Cultura de la Nación, ¿no? Este es el mejor equipo de los últimos 50 años. Te lo estamos mostrando, ¿sí? Gerentes sin formación política, que se supone que representan los intereses de las empresas que trabajan. ¿Sí? Vamos a ver al secretario de Jefatura de Gabinete, Gustavo Lopetegui. Este hombre va a administrar los recursos, ¿sí? Laburan en la Jefatura de Gabinete, son los que mueven la caja. CEO de LAN, Argentina. Vino Sorache, Portugal, CEO de Milcaut, S.A. A ver si entiende. No son mala gente, pero tampoco son, como se está diciendo, gente que un día le agarró un ataque de patriotismo y dejó la actividad privada para venir acá. ¡No! ¡No! Las empresas le dijeron, escúchame, Cacho, ¿por qué no te vas al gobierno un tiempo, nosotros te seguimos pagando el sueldo, o pedís una licencia y después te tomás de nuevo, porque a nosotros nos interesa que estés ahí. Y tampoco es malo el dueño de la empresa que le dice eso. Nada personal. El dueño de la empresa defiende sus intereses, quiere tener un tipo adentro del gobierno. El gerente cumple las órdenes del dueño de la empresa y hace eso. El problema es el que lo pone. Ese es el gobierno que estamos armando. ¿Cómo no te lo voy a avisar ahora, aunque haga 48 horas que asumió Macri? Porque por eso son esas medidas que están anunciando. Y por eso se ponen a estos jugadores en la cancha, para jugar ese partido. Mirá. Quintana. Mario Quintana, Secretaría de Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete. Estos son los tipos que manejan la guita. ¿Sí? Grupo Pegasus, Farmacity, lo conocen todos. Fredo, Musimundo. Bueno. A ver. Es un exitoso empresario. Dicen que es un muchacho macanudo. El tema es que es un gerente. El tema es que son las corporaciones las que están armando gobierno. A ver si me entendés. No es que el tipo ahora se va a dedicar a la fusión pública hasta que se jubile. No. Las corporaciones armaron gobierno. Los pusieron ahí. Y después volverán a su empresa el día que Macri se vaya. Pusimos a las empresas a manejar el país. Te lo dijimos en la campaña. ¿Por qué esperás vos que esos tipos gobiernen para los trabajadores? Por eso van a devaluar. Por eso van a eliminar las retenciones. Por eso van a bajar los subsidios. Por eso van a eliminar los cupos de exportación. Y se va a generar una enorme transferencia de recursos porque te va a subir todo y los salarios se van a quedar. ¿Por qué es su trabajo? ¿Por qué es su trabajo? ¿Por qué vinieron a hacer eso? No hay otra razón. Veamos alguno más. A ver. Vamos a ver Isela Constantini. Isela Constantini es la CEO de General Motor. Me habían dicho que había dejado, pero finalmente pidió licencia. Es decir, sigue trabajando en General Motor Isela Constantini. Sigue trabajando en General Motor. Es una especialista en bajar costos. Es decir, en que haya menos personal. Me han dicho, el otro día me decía, gente desmata, que es una mujer macanuda. Muy humilde. ¿Sí? No estamos hablando mal de ella. Estamos diciendo por qué se arma un gobierno de gerente. Y bueno, porque es un partido elitista el que ganó las elecciones. Porque va a gobernar para la clase alta. Y para eso hacen falta gerentes. ¿Qué sé yo? A ver. Miren. Alfonso Cabrera, ministro de la producción. Francisco. Francisco, ¿a qué dice Alfonso? Francisco Cabrera, ministro de la producción. CEO de Máxima FJP. Eso sí que era malo, perdónenme, ¿no? Máxima FJP, cagaron a todos los viejitos. Grupo HBC. Bueno, este fue también el que hizo la fuga de divisas. Grupo Robert, director ejecutivo del diario La Nación. Este hombre va a ser el que va a manejar la producción del país. El que debería hacer una planificación de nuestra producción para generar valor agregado para que todos tengamos empleos de alta calidad. Y resulta que el tipo es un gerente de una corporación que pasó por el gobierno de la ciudad, es cierto. Juan José Aranguren. Este hombre es el ministro de Energía. CEO de Shell. Este es el tipo que dijo que no es importante el autoabastecimiento. Claro, él es una empresa privada y Shell es una multinacional. ¿Por qué le interesaría que los argentinos tuviéramos autoabastecimiento? Si él es de una multinacional. ¿Me entendés? El tipo está haciendo bien las cosas. Nosotros tenemos la culta que lo pusimos ahí. A Macri. Por eso es lo que está pasando. Por eso esas medidas. Se arma un equipo para llevar a cabo esas medidas. ¿A quién van a poner? ¿A de Genaro? No. No. ¿A quién van a poner para hacer esto? ¿A Kicillof? No. Ponen a gerentes. Que van a hacer un trabajo pulcro de cirujano. Y van a hacer una transformación de todos los recursos de los trabajadores hacia las clases altas. Y toda esta distribución que se hizo en estos años se va a terminar. Y ya lo anunciaron. Solamente con la quita de retenciones. Si la suba del dólar, tenés una suba de los alimentos de alrededor del 80%. Y están hablando de paritarias del 26%, ¿me entendés? Y al mismo tiempo las conductoras de televisión bailan y cantan. Y te hablan de los vestidos de la mujer de Macri. Y esto es lo que está pasando. Se está armando un equipo de gerentes para llevar a cabo esta transferencia de recursos de toda la población. Hacia una élite. Porque ganó el partido de la élite. Porque lo votamos. Y Macri tiene todo el derecho de hacerlo. Como yo tengo el derecho de contártelo. De mantenerte al tanto. ¿De qué esto es lo que está pasando? Mirá. Leonardo Sarkis es ministro de Asuntos Agrarios Buenaderenses. Mirá su currículum. Consultora Confiagro y CEO de Monsanto. Monsanto es algo así como el diablo, pero un poco más malo. ¿Sí? Por ahí Sarkis, eh macanudo. Monsanto, Monsanto, no. Este señor forma parte del gobierno del PRO. Un hombre de Monsanto. ¿Quién más? Marcelo Villegas, ministro de Trabajo Buenaderense. A ver, el tipo es director de recursos humanos. O sea, el que te hace el test, ¿viste? Cuando llegás, dice, ¿vos dónde laburaste? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Y dónde vivís? Bueno, ese tipo. Laburó en Walmart, en Jumbo, director capital humano de Telecom. Ahora, si alguien le explica de qué se trata, va a llevar a cabo las paritarias. ¿Vos te imaginás que un gerente de Telecom va a defender tu salario? ¿De qué manera hay que explicarlo? Si ese es el laburo de él. Si toda la vida hizo eso. Si toda la vida defendió los intereses de una empresa privada. Y está bien, y no tiene nada de malo. Debe ser un excelente tipo, padre, familia, laburante. Y también está bien Telecom. El problema es que nosotros lo ponemos a manejar la cartera laboral. A defender los empleos. A defender el salario. A negociar paritarias. A tratar de que el ajuste no termine con los laburos de la gente. Todos los días van apareciendo nombramientos que son sorprendentes. De tipos que algunos son macanudos, lo sé, y otros ni conozco. Lo sorprendente es la elección. Y entonces uno tiene que pensar que sí, que se confirman todos los augurios. Que se está armando un gobierno para representar los intereses de una elite. De muy pocos, de los más ricos. En detrimento, en contra, de todo el resto. ¿Me entendés? Por eso se arma este equipo. Mirá. Miguel Puente. Miguel Puente. Secretario de Empleo de la Nación. Es director de Recursos Humanos de Techin. De Techin. De Techin. No lo puedo creer. Techin. El monopolio que maneja los precios del país. Del acero. De los tubos sin costura. De las chapas para los autos. El tipo es el director de Recursos Humanos. Que, entre otras cosas, están por echar gente. Cientos de trabajadores ahora de Techin que les ofreció bajarle el sueldo o echarlos. Y es él. Y ese tipo va a ir de secretario de trabajo de la Nación. Donde estaba Noemí Real. Que iba a una empresa con 300 empleados. Querían echar a 5 y agarraba a ella. O iba a mandar a un funcionario a salvar 5 empleos. ¿Por qué te crees que después del Armand Brother nosotros no subimos el desempleo? Por esas cosas. Porque había gente que sabía de eso y tenía ganas y tenía vocación. Por salvar laburos. Y en esos lugares, de esa gente, de esa vocación, de Tomada, de Noemí Real. Ponemos al director de Recursos Humanos de Techin. ¡Mamita mía! ¡Campaña del miedo! ¡Estamos cagados encima! La última es Luis Blakier. Luis Blakier, el apellido de Blakier. Los Ledesma, ¿te acordás? La gente que... Donde desaparecían los obreros. Digo, ¿te acordás? La dictadura. Bueno. Este señor es director del Grupo Clarín. Se sienta al lado de Magneto. Este señor va a administrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. El ANSES. ¿Viste cuando dicen, lo que hacen con la plata de los jubilados, la plata de los jubilados, la plata de los jubilados? Es ese fondo de garantía. Es una guita. La guita que tenía la CFJP pasó al ANSES y es un stock que se administra, se guarda, para cuando hay una recesión. Cuando no alcanza la plata, se usa eso. Creció, creció, creció. De 90.000 millones que dejaron la CFJP, Bocio lo llevó a 600.000 millones de dólares. Entre esas inversiones que hay, porque la guita no está en un cajón, están inversiones, hay acciones incluso del Grupo Clarín. Bueno, pusieron a un director del Grupo Clarín, al lado de Magneto se sienta en la línea de directorio, administrar la plata de los jubilados. A ver, el acta. El Grupo Clarín. Ahí están los directores. Algunos los debes conocer de esos, ¿no? Ahí está Black Air. Entre los directores del Grupo Clarín. ¿Ok? Es un país atendido por sus dueños. Digo, ahora, todo esto se va a mantener así cuando empiecen las medidas. Porque hasta ahora te comiste la inflación y la verdad que Pradei solamente prometió, las medidas no las tomó. Cuando empiecen las medidas, ¿cómo sostiene todo esto? Lo que vamos a tener es una tensión entre este hombre todopoderoso que tiene el poder económico y el poder político y los medios de comunicación, y las conductoras de noticieros bailando y cantando, por un lado, y el otro poder político, el peronismo, que va a intentar que todo eso no suceda. Yo te digo una cosa. Yo pensé, primer programa después de que asumió Macri, viste que te dicen los 90 días, los 100 días, tenés que darle, está todo bien, nada personal con Macri. Pero yo no puedo, sabiendo que ya empezó la inflación. Sabiendo que diciembre es el mes de mayor inflación en los últimos 15 años por los anuncios que hizo. Sabiendo que va a llevar el dólar a 15 mangos. Que además le va a sacar la retención al trigo y al maíz, con lo cual los alimentos van a subir un 100%. Que además va a sacar esos cupos de exportación que teníamos, que hacía que quedaran acá una cantidad de alimentos para que se vendieran al precio del salario de los argentinos. Que además va a sacar los subsidios a las tarifas de luz, gas, electricidad y transporte. Que además va a parar las obras públicas para bajar el gasto. Esto dentro de tres meses ya terminó, ya se hizo la transferencia de recursos, ¿me entendés? Entonces yo tengo que insistir, más allá de que ponga en riesgo mi cabeza. Porque yo ya sé que Macri está pidiendo que no haya más periodistas, ni siquiera en los medios privados, que lo critiquen. Ya sé que dijo, aunque sea, sáquenlo de la semana, Navarro. Hombre grande. Yo te lo tengo que contar. Ojalá me despierte mañana y todo esto no haya pasado. Hasta ahora está pasando.